Si amanecí ves que estoy despierta, porque tengo amor, aún no estoy llena. Amame otra vez, amame otra vez, con las mismas fuerzas de la primera. Regalo, dos pregunciadas de plata, me mandaste de regalo, y yo me conformaría, con la cuchara de palo, que cuando tú me querías. Amame otra vez, amame otra vez. Subí a mi jaca, jovena, vente conmigo al sonido, te llevo de compañera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!